¡Hola amigos! Estamos aquí con un vídeo de Garry's Moda Tienes tu piensas con nuestro amigo Melator que empieza Skype ¡Saluda hombre! ¡Hola! ¡Que eso sí! Bueno ¿Qué pasa si atamos... hostia? Quita coche ¿A este tío de aquí? En el coche, en el coche En el coche y el coche le vamos al agua El coche sin texturas Se ha quedado desnudo el coche A ver, vamos a contar otra vez la historia de amor, ¿vale? Las locuras de Saint Master A ver, esta tía se había enamorado de este robot Este tío es un tío invitado por ahí Que llegó porque le dio la gana Este tío estaba enamorado de esto Esta ¿Vale? Y esta era la hermana de este tío Pues resulta que para casarse Como no tenían dinero para un granillo Se casaron así Pusieron en la mano una cuerda Y los tíos solo se les va a ocurre Tiendo en cuenta que el robot es de metal Y estoy agarrando un mía por donde estoy agarrando El aparato reproductor máquina Bueno, pues solo se les ocurrió bañarse ¿No? Así Y claro, el robot siendo de metal Pues que le pasa a un robot de metal Pues que se agude Y si llevo la tía consigo Hasta el fondo de mar Mataré Y es que hay una tía muerta, no sé por qué Ah, sí, me acabé de antes Y eso también Jog, desintégrala No puedo, estamos ya muertas ¿Por qué este tío tiene una garra en el pecho? A ver Es verdad Me da repeluz, tío Me da repeluz, tío Sabes que te voy a hundir con otro robot Mira, tú también te enamoraste de este robot Que era el hermano gemelo Ata bastantes Ata bastantes Y va y se tira el agua Y claro, esto pues Como pesa mucho Pues se hunde y se lleva el tío consigo Y se muere Va en busca de su amada Y claro, la hermana dice Yo no quiero vivir sola Se coge una fuente Sí, sí, la tía podía con este pedazo de fuente Tenía un brazo, vamos Que a saber qué hizo con ese brazo Pero aquí le salió mal Y lo único que hizo fue Tener una cuerda esta A ver, espérate Que le quito la cuerda Vale, ahora sí Se alta la cuerda Ahí Y aquí solo se le ocurre Meterse dentro de la fuente Y hacerle ir a la fuente Para tirarse al agua Y se bañó ahí En vez de bañarse en la fuente Va y se baña en el mar Ahí atada la fuente Y claro, la fuente Como pesa un montonazo Pues se lleva el tío para abajo Así es como acaba esta historia de amor Bueno, no acaba así Porque aquí tenemos Un trozo de madera Que flota Un trozo de madera que no flota Que es lo más normal del mundo Y esto que tampoco flotará Supongo Nada, no flota Y esto que no sé qué es Seguro que no flota Eso es como una estantería de libros Ah, no, esto sí flota Y si te subes Encima de él flota No, no Deja de flotar Lo he probado antes Y... Y la bañera A ver, la bañera no puede faltar ¿Y esto qué es? Eso es una mina Seguro Pues eso se va al fondo del mar Matarle Ah, pues no He dicho que te vas al fondo del mar Matarle ¿Dónde está el puente? Matarle ¿Dónde estará el puente? Matarle El puente está flotando Pero el fuego de metal Este está agarrado a un trozo de tierra Y ahora flota Ese es el que está tratando de flota, tío Ah, no, se está oyendo Vale Digo, joder Un puente de metal ahí Flotando Vamos Espérate que se va a llevar Un DT No se hunde, eh Se ha quedado flotando Oh, Dios mío Creo que flota No, no Es que creo Ay Sí flota, tío Pues ya me he compuesto Que no flota ahora mismo Mira, a ver Pongo esto Tirate una cuerda al puente Y esto se va para abajo Tampoco Nada Hace falta más peso Espérate un segundo La columna grande Eso sí que no flota Y ahora va a ir flota No, es que se ha bugueado contra la pared Oh, Dios mío Oh Ahora, ahora Lo ha hecho desaparecer yo, eh Eh, se ha hundido Sí 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 Estoy haciendo desaparecer todo Ha desaparecido todo A ver, la columna Columna va Columna viene Se cae para abajo Todavía no puedes caerte Que la historia no ha terminado A ver A ver, ven para acá Coño A ver Ostras Eso Y por último Quedaba la silla Que como era una silla Con sentimientos Y viejo Todos han muerto Pues ya ha sucedido Y la silla Y su amiga La bañera Se ataron juntas La una a la otra Y un tío Se metió en la bañera Bueno, una tía En este caso Coge al tío Ese raro Que tiene Una especie de Como que es un soldado Date un segundo La tía Se metió en la bañera Y el soldado El soldado Este Ese Y el tío este Se sentó en la silla Bueno, se sentó en la silla Viste como que se sentaba En la silla Y se ató a la silla Y entonces Se cayó la columna Para el agua Y claro Como todo estaba Acabado entre sí Pues se cayó todo Bueno, se cayó todo Menos la bañera Que se ha quedado bien Se ha quedado entre la pared Está bugueado Sí, pero sí se han caído Así que Y esto ha sido todo La historia de amor Adiós chicos Adiós